¿Quieres aprender fotografía de retrato? Yo tengo la solución en un pago único para ti. Todos mis cursos son especializados, es decir, son cursos de cosas que yo soy especialista, cosas que trabajo día a día. Y con un único pago, no te vas a tener que pagar nunca más ninguna suscripción nada más, vas a tener acceso a todos los cursos que tengo disponibles. Ahora mismo hay muchos masterclass y además hay un making of de formación continua. Eso quiere decir que es una parte en la cual cada mes yo voy subiendo nuevo contenido y que no tienes que pagar más por ese nuevo contenido. Todo esto, precio único, pagas una vez, te olvidas para siempre, es la manera que tienes de apoyarme y de ayudarte a ti mismo para seguir aprendiendo. Os dejo el enlace aquí abajo y muchísimas gracias. Hola, muy buenas amigos, soy ChemaFoto, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos modo podcast y quería explicaros un poco cómo ha sido mi experiencia grabando mi primer videoclip completo. Y pongo comillas un poquito porque sí que es verdad que había grabado ya otros videoclips, pero no era bien bien la mismo tipo de producción, ya que lo que había grabado anteriormente era usando una canción existente para grupos de baile, pues se habían hecho ellos su coreografía, se habían montado ellos todo y yo lo que hice es grabarles, hacer el montaje, cuadrarlo con la música, que es verdad que tenía mucha faena. Pero esta es la primera vez que un cantante me contrata para una canción original, con una letra original 100% producida por él y con yo ocuparme de toda la producción, dirección, todo, realización, o sea, realmente one man for all. Entonces quería explicaros un poco todos los pasos, todas las reuniones que tuve, más que nada porque esto me va a servir a mí para un futuro, ya que aquí yo cometí algunos errores de presupuestado y es que lo vendí más barato de lo que debía. Y he tragado saliva porque la verdad que se me fueron muchas más horas de las que pensaba y sobre todo donde se me fue el tiempo fue en la preproducción, o sea, antes de empezar a producir el vídeo y ahí es donde el tiempo se me empezó a ir. Os voy a compartir mi pantalla, aquellos que estéis escuchándome, bueno, si podéis mirar, podéis mirar, pero tampoco va a ser tan tan importante. Aquí os voy a poner un poquito unos clips del vídeo que lo grabamos en 4K, creo que ha quedado muy bonito, estoy muy contento con el resultado, ¿vale? Pero sí que no os puedo poner la música básicamente por tema de derechos, no quiero problemas con Luis, ¿vale? Y muchas gracias a Luis por dejarme grabar este vídeo explicando un poquito todo, ¿vale? Ha habido muy buen ambiente, en todo momento tengo que admitirlo, con todos los integrantes y con Luis nos entendemos muy bien. Pero os voy a explicar un poquito cómo ha empezado todo y es que, bueno, primero para organizarme utilicé Google Drive, ¿vale? Y desde el primer momento estuvimos hablando por WhatsApp directamente con el cantante Luis y esto empezó el día 1 de marzo. Entonces ya en el primer momento, en cuando, mira, vamos a cerrar todo un poco para que lo veáis. En el primer momento yo cuando ya hablé con Luis creé como un Google Docs explicando un poco con las ideas de esa conversación que tuvimos. Esa primera reunión duró unos 45 o 50 minutos, primera reunión, sin haber cerrado todavía el proyecto. Pero él me dijo muy claramente que quería que fuera yo el que lo grabara, ya que ya habíamos hecho una grabación de un vídeo de un minuto previamente, dos años antes, y había quedado muy, muy bien, le gustó mucho el resultado y apostó por mí. Lo cual le agradezco mucho porque es una inversión de dinero alta en producir todo y luego os explico por qué. Entonces aquí yo apunté un poquito todo lo que íbamos hablando, cosas que tenía que hacer, cosas que tenía que mirar, inspiraciones, incluso ropa. Bueno, estuvimos un montón de tiempo. Una vez creado esto y yo le mandé el presupuesto cerrado, me hizo la paga y señal. Es más, me pagó el primer 50% y acabo de tres días y me dijo, Chema, ¿sabes qué? Te voy a pagar todo. Y me hizo el pago completo de todo, lo cual le agradezco mucho por la velocidad y porque facilita todo mucho. Lo siguiente que hice es crear un dossier, ¿vale? El dossier es un poco como una idea global de todo lo que es. ¿Qué es lo que se hace en esta canción? ¿Qué es lo que esperábamos? ¿Quién es Luis? ¿Qué quiere decir la canción? ¿Qué inspiración tenemos? Me puse a buscar ya la ubicación que para mí era algo muy importante y es algo que evidentemente cuando hicimos las primeras conversaciones ya es algo que vendí, de que ibas buscando una localización muy bonita. Se llama Calienta el sol, la canción de dossier, que es algo muy veraniego, muy de playa, muy vicenco, por decirlo de alguna manera. Entonces, buscar un lugar adecuado con diferentes escenarios, jardines, que fuera fácil de aparcar. Bueno, determinamos un día que se hizo el 12 de abril. Imaginaos que empezamos el 1 de marzo para grabarlo el 12 de abril. O sea, un mes y medio casi de preparación y además bastante intenso, dicen muchos. Apunté quién era el equipo, hablé con las personas involucradas, empezamos a buscar bailarines, que esto, si queréis, ahora hablamos de ello. Buscando los estilismos, qué equipo quería llevar, ¿vale? Entonces, una vez monté todo esto, este dossier, es como lo que había hecho de ideas, pero más bonito, mejor preparado, un poquito más al grano. Hablé otra vez con Luis, estuvo de acuerdo en todo, cambiamos alguna pequeña cosa, dice, no, mira, mejor esto, igual más pronto. Cambiamos la fecha un poquito de una semana más pronto, si no recuerdo mal, porque tiene que cuadrar, él vive, bueno, vive en Suiza, pero está con la frontera con Italia, entonces había que cuadrar porque él viaja para ese fin de semana, teníamos que rezar un poco para que no se hiciera buen tiempo. Y entonces, a partir de ahí me puse a temas de producción ya, ¿no? Entonces, él me pasó la canción, ¿de acuerdo? Esta canción no la podía enseñar a nadie, lo cual era frustrante. Del 29 de febrero, o sea, antes de marzo, no era el 1 de marzo, el 29 de febrero es la primera vez que me lo mandó. Me pasó la versión en castellano, en italiano, y yo, bueno, pues me creé aquí la letra, me la puse en italiano y en castellano para entender bien qué es la letra, o sea, le he escuchado un millón de veces esta canción, un millón no, más igual, se habla así de memoria ya, y a partir de ahí empecé a crear un guión, ¿vale? El guión es por planos, o sea, o por secuencias, digamos, con la letra, una descripción de lo que quiero que se haga, qué personajes, qué vestuario, qué localización, qué objetivo y unas notas, ¿de acuerdo? Entonces, esto evidentemente no me quedó así a primera de cambio, a ver si os puedo hacer un poco de zoom, no me quedó así a primera de cambio, esto fue evolucionando, entonces yo creé estos planos, que los planos luego os explico por qué son muy importantes para identificar, crear este guión me llevó, no os asustéis, pero me llevó casi tres horas, ¿vale? Pensar bien todo, y eso que no tenía todavía los personajes claros, o sea, por ejemplo, aquí pone claramente Sarai y Luis, luego tenía otro nombre porque no teníamos todavía claro quién eran las personas, entonces monté esta planificación, volví a hablar con Luis y nos pusimos a buscar los personajes, ¿de acuerdo? Porque aquí sí que en la descripción estuvimos Luis y yo otra hora más hablando, ya llevamos tres reuniones de tres horas, entonces a partir de aquí decidimos que nos hacía falta, bueno, que buscábamos un personaje principal, buscábamos unos bailarines, entonces me puse a contactar con, bueno, agencias o estudios de baile, que tuviera una, bueno, alguien que me pudiera preparar una coreografía, que se pudiera encargar de la contratación de los bailarines, nos pusimos a buscar la bailarina principal o personaje principal junto a Luis, que queríamos alguien que tuviera datos de actuación, pero que también supiera bailar y que tuviera nadie latino, entonces hicimos casting, le dijimos al final a Sarai, y Sarai podía, yo con Sarai ya he trabajado muchas veces, es una crack, sabe bailar muy bien, organiza eventos, posa muy bien, tiene súper buena actitud, la verdad que fue un placer trabajar con ella, y contratamos a Escuela J Dance, luego os dejaré, tenemos los créditos por aquí, que creamos créditos vídeo, exacto, Escuela J Dance, que bueno, lo lleva Laura, Laura tiene una escuela de baile al lado de mi estudio de fotografía, lo cual facilitó todo mucho, me tuve que reunir con Laura, y con Laura estuve otra hora hablando, explicándole la letra, la descripción, qué momentos tenían que hacer ellos de la coreografía, qué tipo de bailarines quería, qué tipo de baile queríamos, de acuerdo, entonces, qué tipo de bailarines son los que queremos, queríamos un chico o una chica, un chico o una chica, con ropa básica, baile sensual, pero con movimiento, entonces, hubo, ahí hubo bastante conversación, la verdad que Laura es excelente, os la recomiendo, una crack, es profesora, tiene su escuela de baile, la verdad que se lo curra muchísimo, y baila muy, muy bien, entonces contratamos a, en total tuvimos cuatro bailarines, a Rafa, Nico, Andrea y Laura, y una vez teníamos el guión, ya teníamos el lugar, nos pusimos a buscar ya más, a ver, por aquí lo tengo, dónde está el planning, a ver, sí, material para llevar, material que teníamos que comprar, bebidas, ¿vale? Entonces, o sea, todo esto ya llevo con invertidos como cinco, seis, seis horas de reunión, no, cinco horas, cuatro horas de reuniones, o cinco, más tres horas para montar el guión, luego empecé con el planning, ¿vale? La diferencia entre el guión y el planning es que el planning, para optimizar lo máximo posible el tiempo, ya que se va a hacer en exterior, y si queremos hacerlo en una única tarde, era muy importante cuadrar cada escena que quería hacer con un lugar, e intentar hacer el mínimo cambio de ropas posibles. Entonces, como no se iba a grabar todo el tirón, porque la canción, según qué parte se grababa en la playa, qué parte se grababa en un paseo marítimo, lo que hice es agrupar por zonas y según qué personajes salían y según qué ropa llevaban. Y de esta manera, pues, por ejemplo, el plano, aquí lo podéis ver, ¿vale? El plano 2, se hizo primero el plano 2, luego el 9, luego el 15, luego el 1, el 14, el 5, no van en orden secuencial, ¿vale? Pero este plano es el que puedo identificar dentro de guión. Es la manera que yo tuve de organizarme y esto es lo que yo llevé impreso el día de la producción, que luego hablaremos del día de la producción, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo llevé impreso, entonces lleva plano 1, plas, plas. Entonces, este planning es importantísimo y la verdad que solo me desvíe, claro, os enseñaré los tiempos, 10 minutos. Y fue porque tuvimos unos pequeños problemas al arrancar, que hubo varios planos que nos gustaban como quedaba, Luis no se veía cómodo, no se veía bien él y tuvimos que repetirlos varias veces, pero luego a partir de ahí, ya todos calentamos motores y fuimos súper puntuales y, o sea, quedó todo clavado exactamente como queríamos. Evidentemente hay una preparación previa muy grande y aquí es donde entra el planning. Cabe decir que yo soy gestor de proyectos, estoy acostumbrado a gestionar este tipo de proyectos muchísimo más grandes que esto, entonces no me resultaba muy raro hacer este tipo de planificación tan detallada y tan al minuto, ¿de acuerdo? Perdón, que no estoy acostumbrado, es como un evento, no estoy tan acostumbrado igual a que sean eventos, sino que más como proyectos de desarrollo en este caso, pero bueno. Entonces, empecé aquí con la referencia solar y esto es lo que le mandé yo a cada uno de los miembros, creamos grupos de WhatsApp para bailarines, grupo de WhatsApp con Luis habían diferentes, ¿vale? Vale, entonces el día 12 de abril, ya Luis tenía que pagarnos, tenía que pagar a los bailarines, tampoco es un secreto, los bailarines cobran por hacer este trabajo. La verdad que el precio que nos dieron fue muy bueno, se lo curraron un montón. Iris es una chica que está conmigo de prácticas y me vino a ayudar ese día, la verdad que sin ella tampoco hubiese salido nada, me hizo mucha falta un ayudante al lado mío. También vino Dani, Dani nos hizo un behind the scenes, que no os pueden enseñar aquí porque si no, no lo veríais. Entonces quedamos en un parking, a una hora determinada, les pasé la ubicación exacta, luego les dije que vamos a un parking de pago, en eso fuimos menos coches, empezamos a grabar en playa, en la grabación de playa teníamos de 5 hasta 6 y 20, volvíamos al parking anterior, luego los planos de paseo de la cucaña, luego teníamos los planos de puesta de sol y a las 8 y 20 se acababa todo. Esto en abril y teníamos que tener muy buen tiempo. Aquí tenía la bebida para llevar, que había que llevar botellas de ron, quitar las etiquetas, que no las quitamos al final porque nos gustaba, con las en lata, vasos de plástico, hielo, todo esto que quería comprar, que teníamos que llevar de los bailarines, que material tenía que llevar. Todo esto planificado, o sea, realmente al detalle, o sea, a mí me gusta que esté todo bien planificado. Y el día de la grabación, como digo, aquí como ya no tengo nada más que enseñaros, el día de la grabación, como digo, la verdad que salió todo muy bien, casi al minuto, y esto es debido a que el planning estaba muy bien y todo el mundo muy involucrado, todo el mundo muy puntual, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer en cada momento. Es verdad que al final nos juntamos un grupo de 9 personas o 10, pero ostras, tío, me encantó la experiencia, me encantó la experiencia de grabación de ese día, acabé reventado, porque tienes que estar en mil cosas. Quiero decir que también, vamos a compartir una vez, cuando está haciendo el guión y el planning, cada uno de los planos, que esto no está explicado, se grababa lo que había puesto en la descripción, que igual es bailarines haciendo no sé qué, no sé cuánto, tal persona haciendo no sé qué, pero también grababa a Luis cantándolo, por si acaso luego decidíamos poner a Luis cantando en vez de la escena que habíamos puesto. Entonces, de cada plano teníamos múltiples grabaciones, y cada una de las grabaciones con el objetivo que habíamos dicho, incluso yo llegaba a poner en algunos sitios qué tipo de balance blancos teníamos de poner, o sea, que realmente flipas, ¿vale? Todo eso se hizo en una misma tarde, y luego ya pasamos al momento de montaje. El momento de montaje, yo no hice el montaje, esto lo hizo Daniel, Daniel es mi editor de vídeo de confianza, encima él tiene confianza en montaje de vídeos musicales, ya que él toca en un grupo de música, y él ha hecho ya varios videoclips que ha montado para su grupo de música, y yo tenía 100% confianza en él, y aquí es donde empezó el proceso de edición, post-edición, que es bastante delicado, ¿no? Yo preparé todos los vídeos, todos los vídeos ordenados por plano, del 1 al no sé cuánto que tenemos, y si estaba duplicado era 1.1, 1.2, 1.3, que es el plano 1, ¿vale? Y todo bien ordenadito, y descartar aquellos que veía que no estaban bien, acortar aquellos que no me gustaban, o sea, ya se lo dije, se lo dejé muy, muy preparado, y él evidentemente ya tenía acceso al Excel de la planificación. Entonces, él hizo un montaje, y lo compartió con, ostras, ¿cómo se llama el programa este? Adobe Premiere tiene un programa que es para, no me acuerdo el nombre, que es para, te comparten como el vídeo, entonces tú puedes dejar comentarios en el segundo exacto, no no me acuerdo, en el segundo exacto, para que le llegue al editor, y le llegue a su programa de edición de Adobe Premiere, y entonces él puede hacer los cambios, y entonces va subiendo diferentes versiones. Tuvimos que hacer en total 8, ¿vale? Normalmente se hacen dos revisiones, pero hicimos 8. Es verdad que esas 8, algunas de esas 8, o sea, muchas de esas 8, como 4 de ellas, eran muy chorras. Hay un fallo de tipografía. Entonces, claro, cambiaba la tipografía y subía la nueva versión. Pero realmente sí que hubo 3 grandecitas, y tuvimos que cambiar varias cosas, porque la primera la hice yo con él, hicimos ahí varios cambios, que yo quería cambiar un poquito la línea, cómo salían los bailarines, que se veía, que algo no me gustaba. Entonces, hicimos varios cambios. Se lo pasamos entonces a Luis. Luis es el cliente final. Luis, ahí hubo varias escenas que a él no le gustaba, como él se veía. Totalmente respetable. A mí sí que me gustaba, evidentemente. Él no se gustaba, entonces había que reemplazarlo con otros, buscar otros tramos que nos gustaran, reemplazarlos, poderlos poner. Luego nos dimos cuenta que había un fallo. Entonces, pues así está, 8 versiones, hasta tener la versión final, que es la que teníamos en 4K y que es la que se ha subido a YouTube. Y así tuvimos que cambiar la música también, porque se ve que hay que ajustar el audio a Spotify y a YouTube, porque si no se oye diferente. Es algo que, la verdad, que desconocía totalmente. Y una vez teníamos todo esto, pues había que esperar. Había que esperar. Esta espera se me hizo muy larga, porque creo que acabamos todo. A finales de abril ya teníamos todo preparado con el montaje, el vídeo. Y encima no podía enseñárselo a nadie. O sea, solo yo, Dan y Luis lo habíamos visto. No se lo enseñamos a nadie hasta el 31 de mayo, que fue hace nada. Estamos al día 5 de junio. Que se hizo el estreno tanto en YouTube como en Spotify como en redes sociales. Yo pensaba que iba a tener muchísimas, muchísimas más visitas, pero bueno, es imprevisible. Desde luego, Luis sí que tiene muchos seguidores, pero tiene muchos seguidores en Instagram y en Facebook, sobre todo en YouTube, no tanto. Entonces, no me metí en su Facebook, pero él es bastante popular para ser un cantante de fiestas, ¿no? Fiestas de un hotel. Un hotel contrata a un cantante, él va allí, tiene un caché alto por eso, pero bueno, es un cantante de este estilo, ¿no? De fiestas, de no sé cómo explicarlo, ferias, los que inventan cantantes a orquestas, pues él va y canta, es un cantautor. Y la verdad que el tío tiene mucha gracia, tiene mucha labia, canta muy bien, sabe bailar, o sea, me hace guay. Pero de momento el vídeo de YouTube solo tiene 1.100 visualizaciones. Yo pensaba que iba a reventar, la verdad, plan canción del verano. Es muy rollo, sí, muy canción del verano, muy pegadiza, bailable. Todo el mundo que se le ha enseñado lo ha gustado mucho. Pero bueno, esto no sé cómo funciona, la verdad, estas dinámicas de éxito en la canción, o incluso YouTube es totalmente impredecible. Igual, ahora sale en la radio italiana y, bah, coge y lo peta, no lo sé, no lo sé. Solo quería, más que nada, he hecho este podcast, este vídeo podcast, para que explicaros un poquito cómo había sido mi experiencia, dejar un poco mis sensaciones, todos los aprendizajes que he tenido. Evidentemente cometí bastantes errores antes de, a la hora de hacer la estimación de costes. Ahí yo creo que es donde más la cagué en el tiempo que yo dediqué en la preproducción, como os he dicho antes. Entonces, de ahí yo ya he aprendido y tuve que, tuve que hacerlo más caro, así de claro. O sea, tuve que sumar como cuatro horas más de lo que yo había calculado. Pero esto, evidentemente, a mí como porfolio me sirve muchísimo, me va muy bien. Y es algo que la verdad que me gusta muchísimo. O sea, a mí, los vídeos musicales, cuando se lo explico a la gente, no me cree, pero mis amigos lo saben, mis familia lo saben. Yo siempre desde pequeño grababa videoclips en VHS y luego los pasé a DVD y tenía una colección de videoclips que grababa de la tele, directamente del MTV o Flash FM TV o lo que fuera. Los grababa con DVD directamente. VHS a DVD, bueno, no sé, hacía locuras. Y yo veía los videoclips y a mí me encantaba. Y hasta que salió YouTube, era la manera que tenía de ver los videoclips. MTV puesto, los 40, el canal de los 40 puesto y grabando los videoclips. Y me gusta muchísimo. Es verdad que la producción es muy grande y tendría que ver si soy capaz de hacer esto para algo más grande o es algo que igual no me apetece meterme en tanto sarao. Porque a mí, honestamente, me gusta hacer cosas rápidas, bien hechas y bien remuneradas, como todo el mundo, supongo. Y cuando son producciones tan grandes, es verdad que ganas más dinero, pero el esfuerzo que hay detrás es gigante, realmente gigante. Y nada más, si tenéis cualquier duda, por favor, dejad un comentario. Será un placer contestaros y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!